aunque no crean en esta esquina es muy normal que haya en este tipo de accidentes pelea pelea peleas si quieren saber acerca de precios acerca de arriendo servicios públicos pues les cuento que los arriendos oscilan aproximadamente entre hola qué tal amigos espero que el día de hoy se encuentren muchísimo mejor que el día de ayer yo soy alfred y quiero darles la bienvenida a un nuevo vídeo en esta oportunidad quiero presentarles el barrio de vivido por más de cuatro años en la ciudad de bogotá y vamos a empezar este recorrido por la iglesia más categórica la iglesia más importante de todo el lugar así que acompáñenme a visitar el 20 de julio en la ciudad de bogotá no olviden suscribirse darle like activar la campanita notificaciones y quedarse hasta el final para que se enteren de absolutamente todo dale y bueno quiero presentarles exactamente este barrio porque ha sido donde he vivido por más de cuatro años desde que llegué a la ciudad de bogotá y quiero contarles que se fundó en el año 1929 pero no fue hasta el año 1937 cuando se volvió toda una locura comercial cultural y religiosa porque se hizo súper famosa por esta iglesia que le voy a presentar a continuación de iglesia divino niño es uno de los más importantes centros de perenigración y oración en la ciudad de bogotá esto se debe a que en el año 1935 cuando el padre juan del ricio llegó al barrio 20 de julio convencido de la importancia de honrar la infancia de jesús de nazaret se dispuso a propagar su devoción y desde entonces dicho santuario ha crecido en arquitectura y peligreses con el pasar de los años bueno por esta parte que estamos caminando normalmente pasan los buses por ahí pasan todos los vehículos mira una llama bueno como les seguía contando por esta parte normalmente pasan los carros pero como se encuentran cerradas por toda la actividad comercial se ha convertido todo en un funebar una feria de todo viviendas de todo comida ropa ramitas de todo helado así que si bajamos por esta calle que también es una de las calles principales como cuenta que está totalmente cerrada pero está chévere porque se comenta el comercio local a lo durísimo aquí el trabajo aquí estamos ubicados frente a la iglesia y quiero mostrarles que la calle de allá abajo está totalmente colapsado pero esto solamente ocurre los domingos que solamente los domingos los días de semana está totalmente habilitado para los vehículos para el transporte público me encantaría de verdad tener en estos momentos un drone para mostrarles las escenas aéreas para que vean qué tal se ven por eso quiero que le den la que se suscriban compartan estos vídeos para ver si llegamos un troncito y empezó a mostrarles imágenes aéreas de lugares como este ok normalmente por aquí esto es una calle normal donde pasan los buses donde transitan los carros normalmente los días de semana pero los fines de semana se convierte en un boulevard de ventas de todo tipo hay medias pantalones ropa de niños brasieres de todo aquí el lugar para todos y amigos son casi cinco cuadras en línea recta para caminar mientras eliges que comprar entre tantas ofertas y bueno ya salimos como de la zona un poquito más colapsada pero en esta parte quiero mostrarles porque me gusta esta zona para vivir me parece una zona parte de cómoda me encuentras de todo de todo si tenemos amigos como pueden ver una zona bastante comercial tenemos todo tipo de negocios tenemos agencias de teléfonos un barrio no es tan grande pero tampoco es tan pequeño pero tiene como que todo compacto de agencias de money grant una de las cosas que me parecen más importantes que tiene banco tiene bancos cerquitos como está haciendo un recorrido como de 108 cuadras alrededor de donde yo vivo para que usted sepa más o menos que tengo a la mano que tengo cerca y porque se me hace como vivir en esta zona tenemos en esa esquina el mercado municipal bueno vamos a entrar un momentico al mercado para que lo vean por dentro y fue un mercado normal pero está chévere tener tan cerca tan accesible y se lo voy a mostrar para que vean como se ve por dentro y amigos seguramente lo ven como un mercado común y corriente pero decido mostrárselos para contarles lo chévere que es tener un mercado como este tan cerca de donde vivo para mí significa ahorrar dinero y sobre todo tiempo y amigos como seguramente se dieron cuenta tengo que estar gritando durísimo porque hay mucho ruido justamente por la actividad comercial de este lugar pero bueno quiero mostrarles que justamente por aquella callecita que se ve allá por esta callecita vivo yo vimos desde allá hasta la iglesia justamente donde pongo un vídeo ahí está la iglesia el trayecto de allá hasta acá fueron como tres cuadras y media aproximadamente quiero llevar los tres cuadras más allá para que vean que hay en la ciudad y zapatería y diferentes hay ventas de frutas verduras de todo como pueden notar es muy transitado este lugar hay mucho acceso al transporte público tienda de cosméticos tienda de ropa zapatos otro banco tienditas así como está muy interesante que no sé si hay en los lugares donde ustedes me están viendo esto se llama el manicomio y meten cositas de todo tipo como un remate pero son muy económicos como hay arriba una barbería pelea 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 que no crean en esta esquina es muy normal que hayan este tipo de accidentes muy 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 normal quizás por la imprudencia de la gente que está por el que falta un semáforo en este esquinita no sé la verdad no sé simplemente contarles que en esta esquina es muy normal que hayan este tipo de accidentes ahí está el accidente que les estaba contando ahorita a este banco de vivienda este lado tenemos un centro comercial bueno mini centro comercial pero bastante útil hay tiendas de tatuajes hay gimnasio tienda de electrodomésticos y de este lado tenemos que movernos por acá para poderlo ver bien es un supermercado éxito para los que ven con dos días sabrán que es un supermercado bastante concurrido quizás no de los más costosos pero tampoco es de los más baratos y está chévere tenerlo aquí cerquita y es grande se abarca toda esta cuadra toda esta cuadra y hasta el semáforo amigos si les está gustando este vídeo no olviden dejarme en los comentarios qué tal le parece y qué otro tipo de contenidos quieren ver en este canal entonces estoy parado en este momento en la avenida primero de mayo hacia sentidos el sentido este de la ciudad que hace allá y obviamente acerca del oeste si vamos por esta calle llegamos al centro de la ciudad como a 15 15 20 minutos más o menos en carro dependiendo el tráfico podemos llegar al centro de la ciudad quería contarles que básicamente desde aquí de esta partecita hacia allá comienza el barrio 20 de julio y toda la locura comercial cultural y de todos los que le acabo de mostrar en este lugar tengo más de cuatro años viviendo y quería mostrarles qué está movido era porque elegí vivir en esta zona ya que hay bancos hay centros comerciales hay tiendas electrodomésticos hay tiendas de ropa zapatos todo lo que quieras conseguir lo va a conseguir aquí sin tener que moverme ni tomar ningún tipo de transporte público es una de las cosas que me hace sentir cómodo en este barrio llamado 20 de julio ubicado en el sureste de la ciudad de bogotá y les recuerdo que pueden seguirme a través de mi cuenta de instagram para que me acompañen en tiempo real en cada una de mis aventuras mi amigo y esto fue todo por hoy tuve que encontrarme en este lugar aquí frente al supermercado pero en una isla aquí en torneo la avenida porque hay demasiado demasiado ruido pero muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo espero que les guste que le haya servido la información si quieren saber acerca de precios acerca de arriendo servicios públicos pues les cuento que los arriendo oscilan aproximadamente entre 500 600 700 hasta un millón de pesos dependiendo la cantidad de personas y dependiendo que están cerca de las avenidas principales los servicios públicos estamos aproximadamente un estrato entre 2 y 3 y también pueden variar así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo no olviden compartirlo darle like suscribirse a este canal si aún no lo han hecho hasta una próxima oportunidad dale